Por fin y tras un par de meses probando el MarisPUG 4, os traemos un vídeo analizando lo que ofrece y todas sus opciones. ¡Comenzamos! Llevamos tiempo hablando con seguidores y compañeros sobre la necesidad de que las marcas modifiquen y hagan realmente nuevas versiones de sus ordenadores. Muchas marcas sacan ordenadores nuevos cambiándoles el nombre y añadiendo nuevos colores a un mismo hardware. Debemos decir que Maris se lo ha tomado muy en serio con este nuevo PUG 4. Es realmente un nuevo modelo que evoluciona muchísimo lo que venía ofreciendo el mítico PUG. Empezamos enseñándoos el empaquetado. Una caja simple de cartón donde viene el habitual soporte que muestra el ordenador. Retirándola nos encontramos la documentación. Incluye el certificado de garantía. El certificado de calidad con un número que en caso de problema con el ordenador debería mencionarlo. Un papel del certificado de la Unión Europea. Y un completo manual de instrucciones en diferentes idiomas. Antes de ver qué ofrece vamos a enseñar su calidad de construcción y externamente cómo es. Su tamaño es ligeramente superior a lo que denominamos tamaño de reloj. Comparándolo con el Sirius veis que es un poco más grande, tanto en la construcción como en el tamaño de la pantalla. Estructuralmente es de plástico duro. No tiene partes rugosas ni gomosas que a lo largo del tiempo suelen traer problemas al quedarse como pegajosas. En este caso es íntegramente sólido sin nada de goma. Se le ve robusto y resistente a caídas. En el reverso encontramos la tapa de la batería. El modelo que usa es el CR2450, totalmente sustituible por el usuario. La duración que ofrece dice el fabricante que es en torno a 100 inmersiones. En futuros vídeos os diremos lo que nos dura a nosotros. Cierto es que depende de muchos factores. Uno de ellos siendo la temperatura del agua donde bucéis. El PUC4 ofrece un único botón. El rendimiento que ofrece es bueno. No hemos tenido en las unidades probadas falsas pulsaciones o algún fallo. Ofrece una cómoda transición en los menús. Hablando de la correa, debemos decir que es de bastante longitud para que no tengáis problemas en el uso del traje seco. Elástica, robusta y cómoda. Existe la posibilidad de desmontarla para añadir bungees. En este caso, la correa de bungees se compra aparte y tiene un coste por lo que hemos indagado unos 25€. Os dejamos una foto para que veáis cómo es. Simplemente sería retirar los pasadores e instalar la nueva. Pulsando una vez el botón, se enciende la unidad. El ordenador tiene apagado automático para evitar el gasto de la batería. La pantalla es de gran tamaño y súper nítida. Os recomendamos le pongáis un protector de pantalla para evitar arañar el cristal. No viene incluido, pero podéis encontrar en cualquier tienda online bien baratos. Con esto, protegeréis la pantalla frente a roces. Como veis, en esta unidad ya ha liberado la pantalla de un par de arañazos. Una vez encendida, os aparecerá, en el caso de que hayáis buceado recientemente, los datos de la inmersión. Os alternará entre dos pantallas mostrando diferente información. La hora, intervalo en superficie, temperatura de la inmersión, tiempo de inmersión, etc. Pulsando el botón, iremos cambiando entre menús. Settings, Log, Plan, Información, Bluetooth y volveríamos al inicio. Vamos a entrar en el modo setting. Modo, Algoritmo, Avisos, Multigas, Tipo de agua, Parada profunda, Borrar de saturación, Silenciar todo, Aviso de violación de ascenso, Tiempo de superficie, Nivel de luz, Tipo de unidades, y Reloj. Como veis, cada ciertas pulsaciones os aparece Back. De este modo, no tenéis que pasar por todas las opciones para salir del menú. En el modo menú, podéis elegir entre aire, nitrox o profundímetro. En el modo algoritmo, podéis elegir los modos preestablecidos. 0, 1, 2, 3, o si queréis, podéis personalizar el factor de gradiente hasta un máximo de 85-85. Después, tenemos Ajustes de inversiones repetitivas y Ajustes de multiday. Pulsando en Back saldremos del menú. Ahora entramos en el menú Warning. Tenemos Aviso por profundidad máxima, por tiempo máximo, Aviso no deco, Aviso deco, y nuevamente pulsando Back saldremos al menú anterior. Menú Multigas. Aquí podemos activar o desactivar los dos modos. Predictivo y cambio de bajo de mod. Después tenemos Tipo de agua. Podéis elegir tres modos. Deep Stop, Activar o desactivar, Borrar saturación de tejidos, Silenciar todos los avisos, Activar o no Violación de ascenso, Tiempo de superficie, Elegir el nivel de iluminación de la pantalla, Tipo de unidades y Configurar reloj. Volvemos al menú anterior y elegimos Log. En Log nos muestra estadísticas del ordenador. Aquí os dice las horas de uso, la temperatura menor a la que has buceado, la profundidad máxima alcanzada y la inmersión más larga realizada. Si pulsamos el botón os irá enseñando las inmersiones. Salimos nuevamente para esta decir al menú Planificador. Aquí podéis planificar inmersiones con o sin deco. Os mostrará las paradas que debéis realizar y el tiempo total de ascenso. En el menú Info os enseña el número de reseteos, el número de serie, la versión de firmware y el estado de la batería. Vamos a la última opción, el Bluetooth. Activándolo podéis vincular la aplicación móvil de Mares o SSI. En ella os permite actualizar la hora, pasarles inmersiones, actualizar el firmware y más opciones. No pretendemos con este vídeo sustituir al manual de instrucciones. Solo queríamos enseñaros de la manera más cercana todos los menús y opciones del nuevo Mares Puck 4. Recordaros que si tenéis dudas podéis poneros en contacto con nosotros mediante Telegram, WhatsApp, Email o en cualquiera de nuestras redes sociales. Intentaremos echaros un cable con lo que necesitéis. Una vez visto el ordenador en profundidad, vamos a daros nuestra opinión. Mientras hablamos de sus virtudes os dejamos unas imágenes de cómo se ve la pantalla buceando. Como veis, se ve realmente bien a pesar de los brillos generados por los focos de la cámara. Nos ha sorprendido también el ángulo de visión que ofrece la misma, no siendo necesario posicionarlo frente a los ojos para poder leer los datos. Como os hemos dicho al inicio, alguna que otra marca simplemente renombra o añade colores a modelos antiguos. Y este no es el caso. El Puck 4 es un ordenador basado en el anterior Puck, pero con novedades que hacen de él un nuevo modelo. Las principales características del Puck 4 son el algoritmo Bullman ZHL16C personalizable con factores de gradiente. También tiene opción multigás e incluye cronómetro para poder realizar las pertinentes paradas en caso de que realicéis buceo técnico. Además, incluye planificador de inmersiones con descompresión como hemos visto. Nosotros hemos hecho inmersiones con 50 minutos de deco para ver cómo se comportaba y hasta el nivel de ordenadores de más de 1000€. Con esto os queremos decir que sirve un poco para todo y nos ha sorprendido en su funcionamiento comparándolo con otros ordenadores de más alta gama. Al precio que tiene actualmente el mercado no existe un ordenador que ofrezca lo mismo, es una de nuestras opciones favoritas para todo tipo de buceador. Si eres recreativo, los factores de gradiente van a permitirte configurarlo al máximo como el de tus compañeros, para evitar lo que suele ser habitual en inmersiones sucesivas, que llega un momento en el que hay una abismal diferencia entre las paradas o decos de diferentes modelos. Y si eres un buceador técnico vas a poder utilizarlo con multigás, tener cronómetro para las paradas y elegir el factor de gradiente del equipo. Lo que más nos ha gustado es su versatilidad, el buen funcionamiento del botón y la nitidez de la pantalla. Se ve extraordinariamente bien. La luz de color blanco ilumina perfectamente para cuando hagáis nocturnas o buceáis en profundidad. En definitiva, Mares ha acertado con el nuevo PUC, haciendo un ordenador muy versátil y a un precio adecuado. Un extra es que tenéis varios colores a elegir y además, si queréis utilizar el Bungie en vez de correa, tenéis la opción de comprar el accesorio. Esperamos os haya gustado el análisis del Mares PUC 4, hemos intentado enseñar un poco todo pero seguro que se nos ha olvidado algo. Cualquier cosa recordaros que nos tenéis a vuestra disposición, no os dé apuro poneros en contacto que intentaremos echaros una mano para disipar vuestras dudas. Como siempre, recordaros que nos ayudáis un montón si seguís el canal, es la mejor muestra de apoyo que nos podéis dar. Un abrazo, hasta pronto. Chau. 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 Chau.